El mensaje del evangelio no es para todos. ¿Cómo que no es para todos? Bueno, sí, es para todos. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, el mensaje del evangelio es para todos, pero no es para todos. Ok, empezamos. En más de una ocasión vemos a Jesús tomándose un tiempo especial y aparte para compartir con aquellos a quienes Él estaba formando con su círculo rojo. Eso no quiere decir que Él no comparta la palabra de Dios, el evangelio de salvación con todos los que estaban presentes para escucharlo. Pero no todos ellos tenían entendimiento y no todos ellos querían entender. Por eso es que la Biblia dice, por ejemplo, no le entregues las perlas a los chanchos. Por eso es que la Biblia también dice, Proverbios capítulo 23, no gastes tus palabras con los necios porque no entenderán la sabiduría de ellas. Eso también nos muestra que en realidad Dios no se toma el tiempo ni el trabajo de explicarte las cosas. A Dios no le interesa que entiendas, a Dios le interesa que creas. ¿Cuántas veces estás hablando de que la gente tiene que entender? Sí, por supuesto, pero ahí le estoy hablando al cristiano que tiene que entender el nivel, la magnitud, la grandeza, la autoridad, la esencia, la profundidad del poder de Dios, no al que no cree en Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios creó al mundo, pero no dice cómo lo creó. La Biblia dice que Dios crea al hombre, pero no dice cómo lo creó. Del mismo modo vemos a Jesús diciéndole a Pedro, lo que hago ahora no lo entendés, pero ya lo vas a entender. Las cosas de Dios no son para entenderlas, las cosas de Dios son para creerlas. Y el Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios, está abierto a todos, pero el entendimiento de aquellos, ¿qué deciden entender? ¿Pero entonces yo decido? Sí, porque ya dice el apóstol Pablo que el entendimiento de la gente está cegado, está velado por el Dios de este mundo, por todo el mundo, y el sistema de cosas que nos rodea nubló nuestra visión para que no nos resplandezca la gloria de Dios. Pero una vez que vos venís a Cristo, recibís a Cristo, tu vida cambia, pero es una nueva naturaleza espiritual. Tu entendimiento cambia, ya sabés quién es Dios, empezás a entender quién es Él. A Dios no le interesa explicar de todas las cosas, pero sí le interesa que creas, porque lo que cambia tu vida no es saber cómo Dios obra, sino creer que Dios obra. Es más importante creer que entender cómo Dios obra. Y una vez que creas, es necesario e importante entender cómo es Dios. No gastes tus palabras en los necios, en los que no quieren entender, y no procures, no te preocupes por querer entender cómo es que Dios obra. Preocupate por conocer a Dios, por andar en su camino. Preocupate por hacer lo que Él te manda a hacer. Preocupate por mostrarles a los demás un camino distinto. Preocupate por vivir, por experimentar y compartir que se puede vivir de otra manera.